Radio Revista Encuentro 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 Programa institucional de PECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación Encuentro Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de Encuentro Todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio Está pasando en nuestra historia y es real Los maestros de Colombia levantamos nuestra voz con un paro indefinido Llamamos tu atención a los padres de familia Les pedimos que comprendan que también en esta lucha enseñamos su conciencia El gobierno está fallando a un acuerdo ya pactado No estamos pidiendo nada distinto a lo firmado En el IVA el 19 no ha mejorado el sistema No es nuestro salario, solamente es un mundo de problemas La salud de los docentes está en riesgo cada día Un sistema que nos pone a esperar en grandes filas Ni se diga de las aulas que tenemos que pintar De nuestro bolsillo sale y no nos podemos quejar El dinero se lo llevan los corruptos al bolsillo Mientras tanto nuestros niños comen casi como si fueran britos Y gajas que les sobran a los grandes contratistas Que se roban lo del pueblo, porque siempre se aprovechan Hoy luchamos por ustedes, por un mejor futuro Porque lo que se ha logrado es por los paros mi gente Lo que se ha logrado siempre Es por los paros mi gente Resolver la educación es una cosa de todos Porque a nuestros presidentes eso les importa poco Y siempre y sin recado nos han querido joder Porque desde sus palacios la verdad no pueden ver No tenemos restaurantes aptos como deben ser Y los salones se inundan cuando empieza a llover El transporte de los niños para algunos es milagro Muchas veces no hay dibujos para poder trasladarlos 7.33 minutos de la mañana Muy buenos días para todos nuestros oyentes Carlos, muy buenos días Freddy, buenos días Buenos días a todos los oyentes de Colmundo Radio Y de este programa del Magisterio En este momento nosotros estamos a esta hora de la mañana Originando esta señal desde Bogotá Saludamos obviamente primero Tenemos un nuevo espacio también en la imagen Y es que nos están siguiendo en este momento A través de Facebook Estamos en la página del programa del Magisterio Colombiano Si usted quiere saber cómo estamos transmitiendo en vivo Mírenos en este momento Estamos originando esta señal A través de las cámaras de Colmundo La radio que te acerca También estamos saludando a los otros maestros Que se conectan luego en el lunes Porque el lunes tenemos nuestro video Que lo subimos a Youtube Así que a las 7.33 minutos de la mañana Nosotros estamos escuchando también a este cantante Maestro A él le decimos El rapero del Magisterio El rapero del Magisterio Emil Segundo se llama Así que una invitación para que lo escuchen a Emil Segundo Y que nos trae esa canción Que habla sobre la crisis del Magisterio Y todo lo que sucede frente al paro Está pasando en nuestra historia y es real Los maestros de Colombia Levantamos nuestra voz Con un paro indefinido Llamamos tu atención A los padres de familia Les pedimos que comprendan Que también en esta lucha Enseñamos su conciencia El gobierno está fallando A un acuerdo ya pactado No estamos pidiendo nada Distinto a lo firmado Como el IVA 19 No ha mejorado el sistema No es nuestro salario Solamente es un mundo de problemas La salud de los docentes Está en riesgo cada día Un sistema que nos pone A esperar en grandes filas Ni se diga de las taulas Que tenemos que pintar De nuestro bolsillo sale Y no nos podemos quejar El dinero se lo llevan Los corruptos al bolsillo Mientras tanto Nuestros míos comen casi Como si fueran britos Y gajas que le sobran A los grandes contratistas Que se roban lo del pueblo Porque siempre se aprovechan Hoy luchamos por ustedes Por un mejor futuro Porque lo que se ha logrado Es por los paros mi gente Lo que se ha logrado siempre Es por los paros mi gente Resolver la educación Es una cosa de todos Porque a nuestros presidentes Eso les importa poco Ellos siempre y sin regalo Nos han querido joder Porque desde sus palacios La verdad no pueden ver No tenemos restaurantes Actos como deben ser Y los salones se inundan En Radio Revisa Encuentro Nuestro informe ejecutivo ¡Somos hermanos! ¡O sea la secundaria! ¡No se cueste! ¡Sin luchados! ¡Somos hermanos! ¡Este paro! ¡Rebranamos! ¡O sea la secundaria! ¡Siete treinta y cinco! Nosotros en este momento Pues Carlos vamos a hablar primero En rueda de prensa Con nuestro presidente Carlos Rivas Sobre lo que sucedió Antier A las once de la noche Frente a la sede Donde está La revista Educación y Cultura Donde está Derechos Humanos Y también donde están Las instalaciones Y las oficinas De la parte De medios de comunicación Donde es el programa de televisión Y también el programa radial Y esto tiene que ver Con las amenazas También y el petardo Que se ubicó Frente a la CDB De la federación Y aquí tenemos En rueda de prensa Al presidente De FECODE Que nos habla Sobre esta situación Y también vamos a seguir Hablando con nuestro Comité Ejecutivo Sobre las orientaciones En este momento A esta hora De la mañana Para que todos Nuestros oyentes Que nos siguen A través de diferentes Espacios Pues sepan Que es lo que está sucediendo Carlos Rivas Presidente de FECODE La persona Es muy coincidente Que colocan un petardo En una casa desocupada Frente a una sede sindical Creo que No tiene Ninguna posibilidad De duda Estas circunstancias Lo mismo ocurrió Hace seis meses Con la CTC En un comunicado Que sacaron Las autodefensas Galtanistas Donde Sindican Y colocan Como objetivo militar Y objetivo político A los dirigentes sindicales Nosotros sí creemos Que esta es una situación Que atenta Contra la seguridad Contra la vida De los dirigentes sindicales Y en este caso Contra los compañeros Dirigentes sindicales La federación Ha presentado Un pliego de peticiones Y el propósito fundamental Es la defensa De la educación pública Su financiación El respeto A los derechos Al derecho fundamental Que tienen los niños y niñas En las instituciones educativas De tener una alimentación adecuada El transporte Y una infraestructura suficiente Aquí no queda duda Que habiendo colocado Este petardo Frente A una de las sedes De FECOVE En un sitio Desocupado Es una alerta ¿No es cierto? Hacia el magistrado Y fundamentalmente A quienes creemos Que hay que animar La protesta social Para buscar la igualdad En Colombia El expresidente De la federación El compañero Luis Grube Le tocó salir Por una circunstancia De esa naturaleza Se sabe que aquí Los dirigentes sindicales En Colombia Que luchamos Por la democracia Estamos dispuestos A todo tipo De circunstancias De esta magnitud Lo otro que queremos Decir una cosa A los vasos No van a callar La democracia Y la lucha De los maestros Por la advencia De la educación pública Vamos a mantener El paro nacional Indefinido Y reprimar al gobierno Garantías para los negociadores Aquí entre todo Como en las diferentes regiones Y también Que coloquen La asistencia necesaria En los sindicatos De carácter regional Aquí sentimos Nosotros Indiscutiblemente Amenajada Nuestra situación Aquí tenemos El pampleto Aquí tenemos El pampleto Muy clarito Que dice Con suficiente claridad Que declaramos Objetivo militar A todas las organizaciones De derechos humanos Sindicalistas Y reclamantes De tierras Y viene una serie De amenaza A otro tipo De dirigentes sindicales Y sociales En Colombia No puede La protesta social En el marco Del estado social De derecho Verberse un ejercicio Peligroso Sino que el estado En el fortalecimiento De la democracia Debe brindarnos Esas garantías Hace una semana Que viene esa Y además De amenazas Telefónicas Aquí le planteamos Al gobierno Cuando hicimos La negociación La necesidad De que nos brindara Las garantías Hay compañeros Que están amenazados Y el gobierno No ha querido Parece que aquí Lo que están esperando Es una tragedia Para brindarnos Las garantías A los dirigentes sindicales Y creemos Que esa es una situación Que no debe pasar Y llamamos también De una vez A la ministra De educación Al presidente De la república Para decirle Que la carta Que nos envió Es una carta De mensaje Para la negociación Pero es una carta Simplemente Para que sus funcionarios El ministerio De Hacienda No tenga en cuenta Las reclamaciones De la federación Creo que este es un momento Para decirle a los maestros Unidad Y mantenemos La lucha Y mantenemos el paro Pero también Un llamado de atención Al gobierno Que si no Hay realmente Soluciones rápidas Pues se va a mantener El conflicto Y el responsable En este caso Sería el gobierno Y le pedimos A los ministros Que tengan que ver Con los temas De derechos humanos Al ministro de defensa Al señor ministro Del interior Que se nos dé Las garantías suficientes Nosotros somos Artífices Del proceso de paz Nosotros hicimos Todo el trabajo En lo que tenía que ver Con el referéndum ¿Es cierto? Y le dijimos A la sociedad Y a los maestros Que había que apoyar El proceso de paz Teníamos una propuesta Que se llama La escuela Territorio de paz Y por esa razón Y circunstancia Queremos que este pampleto Pero también queremos Denunciar Las calumnias Que se vienen haciendo A nombre de la federación Contra la federación E inclusive Un dirigente sindical A nombre de una federación Planteando que se va a tomar La federación Las instalaciones De la federación Eso también atenta Contra la tranquilidad Contra nuestra vida Y de hecho Contra el aspecto físico De cada uno De los dirigentes De la federación Bueno Pero las medidas Que vamos a tomar Es llamar A los ministerios Correspondientes El compañero presidente De la central militaria Nos hizo una llamada Muy temprano Está haciendo los contactos Necesarios El compañero representante De derechos humanos En la federación Está haciendo lo mismo Con relación al gobierno Se reanimaron Las discusiones Con el gobierno Pero no vemos Voluntar Económica Y política Por parte del gobierno Para ayudar A definir esta situación El gobierno Ha sido Ha hecho propuestas Espurias Que nosotros creemos Que no van más allá Y que resuelven Realmente Las dificultades Que tenemos En el caso concreto Del pliego de peticiones Que presentó FECOE Mantenemos la negociación Con el gobierno Pero el gobierno Nos brinda las garantías Si el gobierno No nos brinda las garantías No nos vamos a sentar En la mesa De negociación Porque el gobierno Está Negociando Con representantes De los trabajadores Con seres humanos Hubo un hecho Lamentable De una bomba Frente a una de las sedes De FECOE Que creemos Que es un aviso Y por lo tanto Tenemos que pedir protección A la vida De los dirigentes sindicales No solo nacional Sino a la vida De los dirigentes En cada una de las regiones Si el gobierno Tuviera voluntad De negociación Llegaría propuestas concretas Yo también tengo La misma impresión El número de voluntad Política En el caso concreto De la situación Económica Por parte del gobierno 7.42 minutos de la mañana Carlos Los maestros No se rinden Aquí estamos Estamos originando esta señal Estamos escuchando Las intervenciones En primer lugar El presidente De la federación Que nos hablaba de esto Carlos Ya vamos a hablar De unas conclusiones generales Que tienen que ver también Con la junta nacional Que pasó esta semana Así es Freddy Porque la junta directiva nacional Realizada el 17 de mayo Felicitó al magisterio colombiano Por su valentía Responsabilidad Y entrega Demostrada Con la participación En la jornada Del día 16 de mayo Es decir Del martes pasado La gran toma de Bogotá Y las capitales De los departamentos Y distritos En general El balance de esta tarea Realizada en el marco De la junta Por parte de los presidentes Y delegados De los sindicatos filiales Es positivo Todo en favor Y como respuesta Al compromiso Con el paro nacional El día miércoles 17 de mayo La ministra de educación Yanet Yija Tobar Visitó la sede De la federación Para reunirse Con el comité ejecutivo Y además De hacer entrega De una carta Del señor presidente Juan Manuel Santos Calderón Para expresar En nombre del gobierno nacional La decisión De reiniciar Las negociaciones Con FECOV En este momento 7.43 minutos De la mañana Vamos con Ricardo Avendaño Que habla del éxito Que tuvieron los maestros En esta gran movilización En esta gran toma A Bogotá Y también las movilizaciones En los departamentos Ricardo Avendaño Compañeros y compañeras Muy buenos días Praterno saludo De nuestra federación Colombiana Educadores de CODE Aprovecho esta oportunidad Para saludar A toda la clase obrera Al magisterio En términos generales Por esta acogida Tan apoteósica Que ha tenido En nuestro cese De actividades Estamos En un paro Como nunca Habíamos tenido En los últimos años El día 16 La toma de Bogotá Fue un éxito rotundo Los medios más conservadores Hablan de 80 mil De 90 mil De 100 mil Maestros Y obreros En la Plaza de Oliva Situación Que se ha venido Manteniendo En todas las demás Capitales De nuestro país Al igual Que en todos Los municipios Acatando Las directrices De la Federación Colombiana De Educadores de CODE A raíz De estas marchas Tan apoteósicas El gobierno nacional Se dio obligado A convocar nuevamente La comisión negociadora El día 17 En horas de la tarde Tenemos que decirle A nuestros maestros A nuestros padres de familia Que hasta ahora No hemos llegado A ningún acuerdo Con el gobierno nacional Porque el punto Que estamos tratando Es el económico Y las propuestas Que está realizando El gobierno nacional No se ajustan A las Reivindicaciones De nuestro gremio Por eso La orientación Es Continuar Con Este cese De actividades Hasta que La federación Colombiana Y la junta Nacional Determinen Otra cosa Por eso Compañeros y compañeras Debemos mantener En alto Este movimiento Hasta que Alcancemos A negociar En forma Grata Y satisfactorio Para nuestros maestros Y maestras El gobierno nacional De peticiones Compañeros Fraterno Saludo De nuestra federación 746 minutos De la mañana Gracias por seguir Con nosotros Queremos saludar A todos los maestros Que en este momento Nos escriben Que en este momento Se conectan Con nosotros Recuerden que tenemos Varios espacios En este momento Estamos en transmisión En vivo A través De las cámaras De Colmundo La radio Que te acerca Pero también Nosotros tenemos Un espacio Los lunes Porque subimos Este programa A Youtube Así que Nosotros queremos Que usted nos comente Nos escriba Sea nuestro reportero Escríbanos En este momento En nuestra página El fanpage Cómo está Moviéndose el paro En su región Cómo está Su institución educativa Carlos Vamos con saludos Así es Saludos Para Yanet Ramírez Carlos Cristancho Juan Sebastián López También para Wilfrido Barros Y Miriam Barajas Que están conectados Con nosotros A través de Facebook A todos los maestros Que se conecten Con nosotros A través de este nuevo Espacio que tenemos Como bien dice Freddy A través de Facebook Live Facebook en vivo Para que todos También tengan la posibilidad De estar conectados Con este programa De encuentro En este momento Vamos también Con nuestro Comité ejecutivo Nos acompaña Francisco Torres Que nos indica Que nos indica Cómo vienen los avances De la negociación Que hasta el momento No es muy bueno Lo que viene sucediendo Con el Ministerio De Educación Nacional Francisco Torres En ese momento Señalar que desde que se reiniciaron Las negociaciones El día miércoles No ha habido avance En la mesa Y esa falta de avance Tiene que ver precisamente Con la posición intransigente Del gobierno Que expresa en cada momento De la negociación Que no hay plata Y que no hay manera De resolver ningún problema Y nuestra exigencia Es la financiación adecuada Por parte del gobierno De la educación pública Entonces Ese es un momento Muy difícil Pero nosotros Seguimos adelante Y afortunadamente El Magisterio colombiano Ha cumplido a cabalidad Con las tareas de paro Hay movilizaciones A lo largo y ancho Del país Los maestros Están atendiendo A la comunidad educativa A padres de familia Y estudiantes Explicándoles Las causas de este paro Que son La defensa De la educación pública La defensa De los derechos De profesores Y estudiantes Además de eso Nos hemos hecho partícipes De los paros Cívicos Que hay En Buenaventura En el Chocó En el Pacífico La gran marcha Que hubo en Barranca Bermeja Estamos pendientes De sumarnos Al paro cívico Departamental Que se está discutiendo En Aguajira Es decir Aquí hay un gran haz De lucha Del pueblo colombiano Contra el gobierno De Santos Que en medio De una desmesurada Corrupción Como lo demuestran Los casos De Odebrecht Y Reficar Para solo mencionar Dos La única solución Que le tiene Al pueblo colombiano Es empeorar Sus condiciones Laborales Salariales Y de vida Decirle a los maestros Y los trabajadores estatales Que este próximo martes Va a ser histórico Nos van a tomar Todas las capitales De departamento Del país Y los trabajadores estatales Se van a sumar Con un paro nacional estatal Al paro nacional Indefinido Del magisterio De tal manera Que el llamado Que yo les hago Es a mantenernos unidos Vigilantes Y muy atentos A esta lucha Para beneficio De la comunidad educativa Les deseo un feliz fin de semana 749 minutos de la mañana Les recordamos Nuestras frecuencias Bogotá y Paso 1040 M Barranquilla 1430 M Cali Cartagena 620 Bucaramanga 1230 M Cúcuta 660 Ibagué 920 Medellín 1440 M Pereira 1270 M Y para el resto Del territorio Colombiano Estamos en www.colmundoradio.com.co Y también recuerden Que estamos En nuestra página www.fcode.edu.co Que subimos Estos espacios A nuestro Facebook Puede encontrarnos Como la fanpage La página Programa del Magisterio Colombiano Dele me gusta Y vea la transmisión En vivo Que estamos originando En este momento Y también Escúchenos El lunes En las horas de la tarde Estaremos en la imagen En Youtube Donde usted puede encontrar La mejor información Del Magisterio Colombiano Nosotros seguimos En este momento Carlos Informaciones Temas de interés Y que viene sucediendo Si sobre todo Con el tema De las marchas Que se registraron Esta semana Sobre todo Aquí en la ciudad De Bogotá Donde más de 30 mil Maestros Se tomaron Las calles De la capital En la marcha Convocada Por la Asociación Distrital De Trabajadores El pasado lunes 15 de mayo Precisamente El día del maestro Fue una conmemoración Bien especial Porque se celebró Con luchas En las calles La marcha Fue multitudinaria Por parte de maestros Y maestras Y además de esto También contó Con el apoyo De padres De familia Lo cual le dio Otro tinte también Especial A estas marchas Bueno aquí A las 7 de 50 minutos De la mañana Nosotros recordamos Que el presidente De la república Juan Manuel Santos Envió una carta A la Federación Colombiana De Trabajadores Quien la llevó Fue la ministra Ella misma Fue a las instalaciones De FECODE Entregó la carta Y pues aquí tenemos A William Belandia Que nos habla Sobre este tema Pero que no solamente El tema de la carta Tiene que ver Con un tema económico Acá hay un pliego De peticiones De 7 puntos Y otras cosas Que se están solicitando Por parte de los maestros Pero no es solamente El tema económico Por el cual Se va a levantar El palo William Belandia En este momento Con un saludo Para todos Magisterio Colombiano Y las comunidades Ejecutivas Que hoy respaldan Esta movilización Y lucha En aras de defender El que aquí sabemos Defendiendo la educación Pública Si efectivamente aquí Después que nos dio La ministra Bueno que si solo Con el tema económico Revolvíamos Y se levantaron De una manera Es el pliego Pues digo No había tarde No había No hay nada Que hablar en la tarde En contado con Para que están Tenemos la buena voluntad Queremos seguir discutiendo Mire el presidente Les envió a este oficio Porque no lo escucharon El lunes que había citado A las centrales Y a los presidentes De federaciones Pero que él Me coloquen A la frente de esto Para que sigamos el proceso Y esto me dice A las 3 de la tarde Estamos allá Porque nosotros Hacemos toda la buena voluntad Para que siga el diálogo Llegamos a las 3 Instala la señora ministra Presenta salud Yo voy a estar pendiente Voy a atender Agenda en el ministerio Voy a atender Agenda acá Estoy a la hora Que me llamen Pero se va Quedamos con el Vice ministro de Hacienda Al doctor Andrés Escobar Vice ministro de Educación Y su equipo Se ven con unas propuestas Que no sirven para nada En el pliego que hemos planteado Como es que el referente Nosotros es el pliego Y hoy nosotros nos movemos Porque es que estamos Con fundamento en el derecho Hagan una propuesta seria Y continuamos Nos dimos el debate Durante 6 horas Nadie cambió postura Quedamos que al otro día Revisamos Y continuamos la discusión Efectivamente En el día de ayer Volvimos a trabajar ¿Sí? No veo nada Siguen insistiendo Que no hay plata Que miremos Una fórmula de cara A una fórmula del futuro Y hemos manejado De hechos concretos De tal manera que En el tema económico No ha habido avance La ministra ayer No estuvo en la No estuvo en la reunión Pero como lo vimos Apliquen el derecho Porque aquí está la carta De su presidente Su jefe Diciendo consensual Y nosotros estamos Ahí están los pueblos Ese es el punto De referencia Para esta discusión Está pasando En nuestra historia Y es real Los maestros de Colombia Levantamos nuestra voz Con un paro indefinido Llamamos tu atención Miren aquí A esa hora de la mañana Original de esta señal Desde Bogotá Carlos Tenemos al rapero Del Magisterio Bueno un género No muy escuchado Por algunos maestros Pero la invitación Esa es que Escuchemos en ese momento La letra de esta canción Una canción que se genera En torno al paro Nacional de los maestros Una canción Además muy viciente En cuanto a su contenido De letras Y tiene mucho que ver Con la realidad Que está viviendo El Magisterio colombiano En estos días Aquí está el rapero Emil Segundo Mientras tanto Nuestros míos Comen casi Como si fueran britos Y gajas que le sobran A los grandes contratistas Que se roban Lo del pueblo Porque siempre se aproveitan Hoy luchamos por ustedes Por un mejor futuro Porque lo que se ha logrado Es por los paros Mi gente Lo que se ha logrado Siempre Es por los paros Mi gente Resolver la educación Es una cosa de todos Porque a nuestros presidentes Eso les importa poco Ellos siempre y sin regalo Los han querido joder Porque desde sus palacios La verdad no pueden ver No tenemos restaurantes Actos como deben ser Y los salones se inundan Cuando empieza a llover El transporte de los niños Para algunos es milagro Muchas veces No hay dibujos Para poder trasladar Los procesados de las ciudades Deberían analizar Que lo que vive Colombia Es cuchar desigualdad Ellos se suben el sueldo Y la verdad no se merecen Que los vuelvan a escoger Porque cambian nuestras leyes Por eso de corazón Les recuerdo Que sus hijos Merecen la educación Que también tienen los ricos Ya no más desigualdad Ya no más consentimiento Que miren la educación Que miren más para el Las filiales Tienen un punto Semanal de encuentro 7 de 54 minutos De la mañana Gracias por seguir con nosotros En este momento Vamos con William Agudelo Él es el presidente De la asociación distrital De educadores La ADE En este recorrido Que tenemos Para todas nuestras regiones Nosotros nos conectamos Con Bogotá Vamos a seguir hablando Con las otras regiones Del país Más adelante En Bogotá El presidente De la ADE William Agudelo Nos habla sobre El tema del paro Aquí el paro Es del 100% Los colegios Todas han cerrado Y no hay digamos En el momento Posibilidades De una negociación Con el gobierno nacional Tenemos que seguir presionando Y esa es la situación Que estamos viviendo En estos momentos Profesor William Recuérdenos los puntos Por los cuales están en paro Ustedes como Bogotá Bueno nosotros estamos Como es fundamental De todas nuestras negociaciones La jornada única Aquí en Bogotá Está imponiendo una jornada única Sin las más mínimas condiciones Para estudiantes Y para docentes Aquí no hay infraestructura Una jornada única Desfinanciada Una jornada única Sin alimentación escolar Una jornada única Sin elementos Esenciales Para los estudiantes Y los maestros Es decir Aquí estamos En una situación Bastante grave De implementación De una jornada única El otro tema Es el tema De la privatización La entrega De los colegios En concesión Y es una situación Bastante grave Porque El alcalde Peñalosa Al que le vamos a revocar El mandato Porque ya recogimos Las 700 mil firmas Y vamos para el millón De firmas Y ya está Desde el Consejo Nacional Electoral El alcalde Peñalosa Pretende entregar 15 colegios Más en concesión Para completar 37 colegios En Bogotá Entonces la situación Es bastante difícil Y el maestría Tiene que salir De la movilización Pero también Estamos diciendo La Secretaría de Educación Respecto a la jornada laboral De los educadores Eso es fundamental Lo que nosotros Venimos planteando Ya que aquí Se están imponiendo Jornadas laborales De 8 y 10 horas Entonces eso Digamos La situación Nos lleva A empezar A movilizar En torno a eso 7 de 56 minutos De la mañana Carlos Vamos con salud También con informaciones De interés Que en ese momento Los maestros Tienen Sobre El espacio De comunicación En televisión Así es Porque Seguimos Recordándole A los oyentes Que el programa Encuentro Se difundirá Por el canal Regional Teleantioquia Los sábados De 7 am A 7 y 30 De la mañana La transmisión También la pueden encontrar A través de red Más claro En la frecuencia 105 Y en 1005 En HD A las 9 y 30 De la mañana Todos los sábados Y los domingos Por canal Claros Por a las 7 de la mañana Frecuencia 503 Y 1503 En HD Entonces para que todos Estén conectados Con el programa Encuentro por televisión En ese momento Nosotros saludamos A nuestros oyentes En la frontera Colombo-Venezolana Está con nosotros Hugo Cárdenas El presidente De Asinor Vamos a tener Un cubrimiento También de lo que sucede En Norte De Santander Los maestros De Cúcuta Un saludo muy especial A nuestros oyentes Fieles En esta región Del país Vamos con Hugo Cárdenas Para que les cuente Cómo avanza El paro El paro en esta región En el Norte De Santander Podemos registrar Casi el 100% De la participación De los maestros Con mucho entusiasmo Hemos cumplido Las tareas De la federación Reuniones de paro De familia La asamblea En todos los municipios De Norte De Santander Y una marcha En cuatro puntos centrales En Norte De Santander En Ocaña En Tibú En Pamplona Y en Cúcuta En Cúcuta Superamos las marchas Que hicimos en el 2015 Quiere decir que Definitivamente Con la ayuda De los trabajadores La vinculación De los estudiantes De los trabajadores estatales Las delegaciones De todos los municipios Superaron la convocatoria Que habíamos hecho En ese entonces Ahora que sigue Vamos a precisar Un plan de acción De realizar otras Concentraciones En Cúcuta En Ocaña En Pamplona Y vamos a movilizar El día lunes Toda la gente Del Catatumbo Que está contratada hoy Y que está exigiendo El nombramiento En propiedad Estamos porque El Ministerio de Educación Espida el decreto Por medio del cual Se convoca El concurso especial Del Catatumbo Hay un borrador Que lo tiene engavetado El Ministerio Estamos diciéndole Que lo expida Porque el 30 Pasan las facultades Del Presidente De la República Y necesitamos Darles esa buena noticia Después de todo Un trabajo De movilización Y de lucha Esa sería una solución Para el Catatumbo En Radio Revisa Encuentro Son las 8 de la mañana Nosotros le recordamos A nuestros oyentes Que en Bogotá Estamos en los 1040 AM En Cúcuta 660 Estábamos escuchando A Hugo Cárdenas Ahora vamos a Cali En los 620 AM Un saludo muy especial A la gente De Valle del Cauca Porque estamos En ese momento Con Carlos Paz Él es el Presidente Del SUTEP Y viene a hablarnos Sobre el balance Que tienen del paro Y cómo se viene comportando La gente En el Valle del Cauca Carlos Paz Buenos días compañeros La jornada de movilización Fue apoteósica En la ciudad de Santiago De Cali Y en todos los municipios Certificados del Valle Casi el 95% De los docentes Del Valle Están en paro nacional Siguiendo la directriz De FECODE En la gran toma de Bogotá Pues debido a derrumbes Y todo Pues nos demoramos Casi 18 horas Para poder llegar a Bogotá Que nos tocó quedar Vuelta por Manizales Llegar otra vez A Duagué Para retomar Se vinieron 6 buses 240 docentes Del Valle Llegamos Y estuvimos en la gran toma En cuanto a A la participación De los docentes Es masiva Completa Los docentes Están compactos Fuertes Y unidos Con respecto Al paro Lo que pedimos Es a la Junta Nacional A la Federación Acciones más fuertes Tomas de vidas Vamos a paralizar aeropuertos Tenemos Acciones de hecho Además En el Valle del Cauca Tenemos una situación Bastante grande Con lo de las primas Extralegales Además de la cobertura Contratada Y acerca Del no pago A los docentes 278 del retroactivo También Es pedirles Que todos los docentes Del Valle Los docentes De los departamentos Tenemos todos cercanos Como Cauca Quindigo Rizaralda Caldas Nariño Nos agrupemos En Buenaventura Para el gran paro cívico Ahí en el Piñal Que vamos a realizar La próxima semana Compañeros Y darle me gusta Y darle me gusta Pero también Publicarnos un mensaje Y nosotros Lo vamos a leer En este espacio Si hay muchas personas Que están conectadas A través de la transmisión En vivo Por Facebook Cordial saludo Para todos ellos También saludos Para Juan Carlos Jaime Que nos envía un saludo En especial Hablando un poco Del tema De las platas De la educación Que dice él Se están desviando Para otros temas Que no tienen tanto Que ver Con la educación Igualmente saludos También a Jaime Chavarriaga Jorge Dávila Y Micanor José Que nos siguen A través de la fanpage Como tú bien dices A través de Facebook Live En este momento Carlos Vamos con Cristian Rey Porque estamos En los 1230 AM En Bucaramanga Estamos con la gente De Santander Ellos nos vienen Escuchando A través De Facebook Pero también estamos En nuestra frecuencia En Colmundo La radio que te acerca Y también nos encuentran En nuestro video En Youtube A partir Del día Lunes En las horas De la tarde Vamos a hablar Con Cristian Rey Presidente Del Sindicato Educadores De Santander El CES Porque tiene El balance También del paro Santander está Para primero Para lograr La unidad Con la Federación Colombiana Educadora Efecoe Para unificar Nuestros riesgos De peticiones En la lucha De la educación Pública Buscando mayores Recursos Del sistema General De participaciones Que pueda financiar La educación En Colombia Y por ende También luchar Por nuestros Por nuestros propios Beneficios Por nuestros propios Derechos Que hoy el gobierno Nacional No los quiera Arrebatar 8 o 4 minutos De la mañana Ahí teníamos Al maestro Cristian Rey Que nos hablaba Desde los 1230 AM En Bucaramanga Vamos en este momento Al Tolima Porque estamos conectados Con Ibagué 920 AM Es la frecuencia En este momento A través de Colmundo Edgar Romero El presidente De Cimatol Que nos viene A comentar Cómo avanza el paro Cómo es el compromiso De los maestros De Ibagué Del Tolima En este paro Nacional De los maestros De Colombia Un saludo especial A Colmundo Radio A su sintonía Y agradecerles Por tenernos en cuenta Siempre en este Valioso programa Tolima Con más de 14.000 Educadores En paro Más de 3.000 En Ibagué Más de 1.400 En Bogotá Ayudando A esta gran Sintonía Que hay en el país De los maestros Colombianos En pie de lucha Respaldando A la Federación En el Pueblo de Peticiones En la Junta Nacional Se han determinado Unas acciones Que son supremamente Importantes Y que aquí Lo más importante Resaltar Es que El Magisterio Está dando la base Para un paro Nacional Que se está convirtiendo En indefinido Hasta tanto El gobierno nacional No se siente Negociar Y a mirar Que las pretensiones Del Magisterio Colombiano Son justas Creo que Tolima Va a continuar Va a ser pujante Y está pendiente De todas las acciones Y desde ya El llamado A todo el Magisterio De Colombia Del Tolima Para que apoyemos Y continuemos Fervorosamente En las actividades Que programa La Federación Colombiana Trabajadora De FECOE 8 o 5 minutos De la mañana Gracias por seguir Con nosotros Por escucharnos Desde Bogotá Originando esta señal Desde la capital De Colombia Somos La voz De los maestros De Colombia Leemos los mensajes Que nos publican Estamos escuchando A nuestras regiones Son la razón De ser De este espacio De comunicación En nuestras regiones Nuestras filiales Carlos La gente Nos viene comentando En este momento A través de las redes Así es Continúan escribiendo Mauricio Castañeda Dice Sintonizado con el programa Del Magisterio Colombiano Adelante el paro Adelante el paro De FECOE Igualmente saludos Para Poeta Pavón Que nos sigue también A través del programa En la frecuencia De Bogotá Los 1040 AM Vamos en este momento A Barranquilla 1430 AM Es el espacio Que tenemos En la arenosa En Barranquilla En este momento Vamos a conectarnos Con Luis Grimaldo Él es el presidente De ADEA La Asociación de Educadores Del Atlántico Y está con nosotros Para hablarnos De cómo es el balance Cómo es en este momento La situación Del paro De los maestros De Colombia Felicitamos Al Magisterio Del Atlántico De verdad Que ha respondido De manera contundente A algunas de las actividades Y bueno Vamos a prepararnos Para el 23 Que la toma de Barranquilla Con todos los demás Departamentos de la Costa Ahí estaremos poniendo Nuestro granito de arena El Magisterio ha sido solidario El Magisterio ha comprendido Pero al mismo tiempo Los demás sectores estatales También nos han acompañado Por primera vez Se ve como una unidad En el Departamento del Atlántico Y no que cada quien Anda por su lado Sino andamos En un solo cuerpo Como un solo hombre Estamos contentos Con esa participación Del Magisterio En el Departamento del Atlántico Tanto así Que el gobernador No nos había querido Sentarse en la mesa Del pliego De peticiones Y como nos tomamos La gobernación Hace dos días Y la bloqueamos Durante todo un día Ya nos respondieron Que van a arrancar Las conversaciones Pero le vamos a dar respuesta Para reiniciar Esas negociaciones Lo más pronto posible 8, 7 minutos de la mañana Estamos volviendo a Cundinamarca Luego de estar en el norte Del país En la costa Vamos con Meyer Álvarez Él es el presidente De la Asociación de Educadores De Cundinamarca Saludando a todos Los maestros De Cundinamarca En Sopola Caleras Zipaquirá Nemocón A toda la gente Que en ese momento Se conecta con nosotros Meyer es el presidente De ADED Y viene a hablarnos Sobre cómo es el síntoma De Cundinamarca Cómo es el compromiso De los maestros De la capital Aquí en Bogotá Cuando estuvieron Haciendo esa movilización Meyer Álvarez Primero buenos días A todos los maestros De Colombia Decirles que el Magisterio De Cundinamarca Tiene una problemática Que es igual A la que tienen Los maestros de Colombia Son más de 10.000 maestros De Cundinamarca Que hicieron presente Problemas como la salud Problemas como la jornada única Como las primas extralegales Todo eso hace que el maestro Haya tomado conciencia Y esté en paro Y se haya venido a la marcha 8 o 9 minutos de la mañana Vamos a escuchar Esa canción de Vallenato Porque es la canción Que se creó Cuando estaba El ministerio De María Fernanda Campo No ha cambiado mucho Desde María Cecilia Vélez White Después llegó María Fernanda Campo Después llegó Gina Parodi Ahora estamos Con la nueva ministra Janet Yija Pero en ese momento Nosotros Escuchamos esta canción Que se creó En ese momento En el paro Ignorante Que no cumple los acuerdos Y del gremio Es ignorante Y del gremio Es ignorante O campo Usted no sabía Que la educación Del pueblo No es una Vilmercancía Que la educación Del pueblo No es una Vilmercancía No es una Vilmercancía El esfuerzo Y el empeño Vemos mal La educación Con este encargo Bugueño Vemos mal La educación Con este encargo Bugueño Santos Santos nos quiere fregar Aumentándole al maestro La jornada laboral Aumentándole al maestro La jornada laboral La jornada laboral Que ha despertado en la ciudad Que ha despertado en quietud Que decir de los ascensos El acoso y la salud Que decir de los ascensos El acoso y la salud El acoso y la salud Los ponemos de testigos Pa' gritarle a este gobierno Que hay acuerdos incumplidos Pa' gritarle a este gobierno Que hay acuerdos incumplidos Que hay acuerdos incumplidos En Radio Revisa Encuentro Noticia Intersindical Carlos, en este momento Las 8, 11 minutos de la mañana Nosotros vamos a comentar primero Lo que sucede en las redes sociales En Brasil Y también lo que está sucediendo En Argentina Paro En este momento Con los educadores Sectores sociales En muchos lugares De América Latina Sí, porque en Brasil Precisamente Luego de que el pasado jueves Michel Temer El presidente del país brasileño Anunció de que No va a renunciar a su cargo Luego de unos audios Que salieron En donde el presidente brasileño Avala sobornos El pueblo brasileño como tal Salió a protestar En contra de la corrupción Que se está viviendo En esta parte de Suramérica También hablando Del tema de las marchas En Argentina También hay dificultades En el tema de la educación Y por eso Muchos maestros Salieron esta semana A protestar En contra de algunos ajustes Que se le están haciendo A los temas De la universidad Entonces también En Argentina Se mueven los maestros En contra de las políticas Que van Que atentan En contra de la educación pública En este país De Suramérica En este momento Carlos En nuestro espacio Intersindical Vamos a hablar Con el presidente De la central De los trabajadores De Colombia La CUT Porque está con nosotros Luis Alejandro Pedraza Quien es el presidente Que nos habla Sobre el balance Del paro Los estatales Comprometidos En este paro Nacional De trabajadores Pues a raíz De la convocatoria De este paro Y de la movilización Que se está haciendo A nivel nacional Con la convergencia Que se está dando A través de la zona El fiscal judicial El INPEC Y otras organizaciones Del sector estatal Se ha logrado Que el gobierno Haya convocado A una reunión Con las centrales Obreras Y los negociadores Que nos representan En las mesas Para evaluar La situación En este sentido Nosotros hemos manifestado Que los pliegos Están sobre la mesa Del gobierno Es el que tiene La responsabilidad De convocar A la negociación Y Hicimos un llamado Para que Se Aíslen De la retórica En el sentido De que El estado No tiene recursos Porque este No es un asunto De daivas Ni de regalías Es un asunto De responsabilidad Del estado De atender Los incrementos Salariales De sus trabajadores Y trabajadoras Pero además De cumplir Con los acuerdos Que ha hecho Con las diferentes Organizaciones Y no lo está haciendo Seguimos originando Esta señal Desde la ciudad De Bogotá Le queremos agradecer A nuestros oyentes A las personas Que nos siguen A los maestros Del 2277 A los del 1278 Unidos En este paro Están logrando Sus objetivos Saludando también A los maestros Maestras y maestras De secundaria De primaria De todas las instituciones De carácter oficial Que en este momento Están en paro A todas las personas Que en este momento Tienen problemas De salud Crisis de medicamentos El tema De citas especializadas No les dan citas Para atenderlos En este momento A todos los profesores Maestros y maestras Que estén en un hospital Los saludamos A través de nuestra imagen Un saludo muy especial A través de las cámaras Que tenemos en este momento Seguimos escuchando A la dirigencia nacional Vamos con Percy Ollola Quien es de la CGT Está con nosotros Para hablarnos Desde la central general De trabajadores ¿Cómo avanza el paro Y cuál es la situación? Tenemos conflictos En organizaciones nuestras Como el incumplimiento Por parte del gobierno nacional Con los acuerdos hechos En años anteriores Por ejemplo En el INPEC Que hacemos el conjunto Del movimiento sindical colombiano Un paro nacional Un paro nacional estatal Que puede tener mayores repercusiones Y debería ser indefinido En la medida que el gobierno Mantenga una postura De mantener Trabada la negociación En la mesa nacional Ahí da cuenta De que Le ha faltado carácter Para enfrentar Cuatro centrales Que de alguna manera Ni siquiera han acreditado Lo que representan Ocho, catorce minutos De la mañana Carlos Seguimos con nuestros oyentes Fieles oyentes Que nos escriben A través de nuestras páginas El fanpage La página Que nosotros tenemos En este momento Como programa Del Magisterio Colombiano Dele me gusta Escúchenos Nos busca Le da me gusta Nos escribe Y le leemos su mensaje Carlos ¿Cómo es en ese momento El estado de las redes? Muy, muy importante Estamos movidos También no solamente Desde Colombia Sino también De otras partes Del mundo Como lo hace Raymond Santos Que nos saluda Desde República Dominicana Para él Un gran saludo También para Pedro Nova Quien dice Que está conectado Con el programa Y apoya Totalmente El paro Del Magisterio Colombiano Vamos con los Trabajadores de la salud Está con nosotros Yesid Camacho Presidente de Antot Nos acompaña Para hablarnos Sobre lo que sucede En torno al paro De los trabajadores Hospitalarios ¿Cuál es la crisis De los hospitales? ¿Qué sucede En ese momento En cada uno? De los hospitales A nivel nacional Yesid Camacho El tema principal Es la corrupción Que hay en los hospitales Y en todo el sector salud Es decir De los 50 billones De pesos Que se gastan En salud Al año En este país Más o menos Más o menos Más o menos 7.5 billones De pesos Se pierden En la corrupción De la misma manera El tema De la informalidad laboral Nosotros somos El sector más informalizado Del país De los 280 mil trabajadores De los 280 mil trabajadores Más del 70% En los últimos 15 años Por efecto Por efecto El riesgo nacional El cual el gobierno No ha hecho Sino la propuesta Del 0.15 Incremento salarial Para los estatales Y obviamente Por la estabilidad laboral Y la formalización De todos los trabajadores De la salud A nivel nacional Que cumplan La promesa Que nos hizo En campaña De reelección En que iba A formalizar A todos los trabajadores De la salud Y iba a pagar Las deudas Que tiene Las EPS Por ejemplo En este momento ¿Cuál es la crisis De los hospitales? ¿Qué exigen Los hospitales Del país? Los hospitales En este momento Estamos en una crisis Bastante dura Porque ya se han cerrado Se han liquidado Bastantes hospitales A nivel nacional Porque las deudas De las EPS Con la red pública Son inmensas Y no sabemos Ya se está liquidando Café Salud Ya se liquidó Caprecon De esas deudas El gobierno No se ha hecho Responsable Y si el gobierno Se hiciera responsable De esas deudas Y iríamos saliendo Nosotros adelante Con toda esta crisis De la salud En el país 8 de 17 metros Los trabajadores De la Unión Sindical Obrera Uso Así es Porque el pasado Martes 16 de mayo 12 trabajadores Se encadenaron A las puertas De la refinería De Barranca Bermeja Para protestar Contra las políticas Del presidente De Ecopetrol Y luego de eso La fuerza pública Reaccionó Con agresiones Contra estos trabajadores Que fueron despedidos Y están bastante enfermos Entonces una situación Bastante complicada Para este personal De Ecopetrol En Barranca Bermeja Bueno pues vamos Con Edgar Mojica Representante De la Unso También Unión Sindical Obrera Aquí en Radio Revista Encuentro Que nos habla Sobre la situación Del paro De los trabajadores Del petróleo El abuso La empresa De la empresa A la quiebra Con un alto nivel De endeudamiento En el extranjero Y un despilfarro De las utilidades Que está generando Nuestra empresa Las filiales De mayo Participaron En el extranjero Puerto Escondido Antes de comenzar La editorial Así es Fred Y Swasti Nos saluda Desde Nariño Para recordarle También la frecuencia En 1040 M En Pasto También Diego Alejandro Galindo Un estudiante Que también se conecta Con nosotros Vamos en ese momento Con el presidente De la Federación Colombiana De trabajadores De la educación El maestro Carlos Rivas Felicitaciones A todos los maestros Y maestras De Colombia La verdad Es que la toma De Bogotá Demostró la respuesta De los maestros En la defensa Del piego nacional De peticiones Y en defensa De la educación Pública Gracias también A los maestros Y maestras De Colombia Por las movilizaciones Que se hicieron En cada uno De los departamentos A los compañeros De las centrales Obreras Que participaron Junto Con el magisterio En la defensa De los derechos De los ciudadanos Pero en la búsqueda De un salario Digno Para los trabajadores Que supere Esa pírrica Propuesta Del gobierno De 0.15% Gracias compañeros Y compañeras maestros Gracias padres De familia Por entender Que estamos luchando Por presupuesto Para sus hijos Para que cuando sus hijos Regresen a la escuela Tengan mejores condiciones Estamos planteándole Al gobierno Que tiene que hacer Inversión En las escuelas Y en los colegios Pero fundamentalmente Garantizar la alimentación De los estudiantes Y el transporte No tiene sentido Que haya niños Que hagan recorridos Tan largos De dos y tres horas Gracias también maestros Por entender Que la unidad Nos hace fuertes Y que con la unidad Vamos a ser capaces De conquistar Lo que está en el piego De peticiones Tenemos que informarle A los maestros Y maestras de Colombia Que las tareas Son múltiples Que vamos a hacer Cacerolazos Que vamos a hacer Un pitazo nacional Que vamos de igual manera A hacer la movilización De las antorchas Vamos a tomarnos Las vías Vamos a ir a las iglesias A los parques Nos vamos a subir En los buses Vamos a contarle A la sociedad Que estamos defendiendo La educación pública Como un derecho fundamental El gobierno hasta el momento No ha hecho una propuesta seria Desde el punto de vista económico La señora ministra Nos entregó una carta Del presidente de la república Planteando que era prioridad El tema de educación Pero parece Que el presidente De la república No le hace caso El ministro de Hacienda Porque no quieren Dar los aportes suficientes Le dijimos a la ministra de educación En la mesa Que el espíritu de la federación Es el de la concertación Y la del diálogo Pero si el gobierno No es capaz De resolver los problemas Y de sacar los recursos suficientes Vamos a mantenernos Inmovilizados Y mantenemos el paro Compañero maestro No se deje amedrentar De la secretaría de educación Andan diciéndole a los maestros Que si no ingresan rápidamente En la atención A los niños y niñas Los van a descontar También queremos decirle Efectivamente Hay 8 millones de niños Por fuera de las aulas Por culpa de la política Del gobierno Y cuando los maestros Tenemos 8 millones Y medio de niños En las aulas Sin alimentación Sin transporte Sin espacio suficiente En la institución educativa Sin la posibilidad De hacer deporte Sin unidades sanitarias Que sean dignas Para los estudiantes Sin la posibilidad De hacer teatro De ciencia De hacer música Eso es lo que queremos nosotros Con los recursos Que le tenemos que decir Al Estado Que nos plantee El Estado no puede sacar La disculpa De que no hay plata Se acaban de ahorrar 28 billones de pesos Que va a dar la guerra anual Acaban de hacer Una reforma tributaria Incrementar el IVA Del 16 al 19% Repatriar capitales Y acaban de encontrar Yacimientos de gas Nosotros queremos decirle al gobierno Espacio fiscal No puede seguirle mintiendo A la sociedad O ¿Qué pretende el gobierno? Entre la corrupción O la educación Seguir lanzándole salvavidas A quienes se han robado Este país Por eso la Federación Como viene a trabajadores De la educación Convoca a los padres de familia A que pongan el ojo Por quien En los procesos electorales Tienen que colocarlos En el Congreso Y en el Parlamento Esos personajes que dan Y engañan a la comunidad Son los personajes Que cuando están en el Parlamento Nunca se preocupan Ni por la salud Ni por la educación Ni por el empleo De los ciudadanos Queremos decirle A los maestros y maestras Que mantenemos el paro Que el paro Es el instrumento fundamental De los trabajadores Pero también queremos decirle Que lo más importante Es la unidad De nosotros Podemos tener las diferencias Esta es una organización plural Pero aquí lo que importa Es la unidad Y la unidad Es la que nos ha garantizado Los derechos que tenemos Los trabajadores Y las trabajadoras Decirle a los maestros y maestras Que estamos dispuestos A la negociación con el gobierno Pero también estamos dispuestos A ir subiendo El nivel de las tareas Para defender la educación Y para dignificar La profesión docente Está pasando En nuestra historia Y es real Los maestros de Colombia Levantamos nuestra voz Con un paro indefinido Llamamos tu atención A los padres Carlos, bueno Hemos llegado al final Un saludo muy rápido Gracias a Carmita Sandoval Que nos envía un saludo De los maestros pensionados Que están también conectados Con nosotros Igualmente a Smith Montaño Saludo a Karen Neiva Que está cumpliendo A mi maestra El 22 de mayo Feliz cumpleaños Estamos en paro Que viva el paro Del Magisterio Nacional Y nos escuchamos El próximo sábado A partir de las 7 y 30 De la mañana En Colmonto Hasta la próxima Podemos quejar El dinero Se lo llevan Los corruptos Al bolsillo Mientras tanto Nuestros niños Comen casi Como si fueran bichos Y gajas Que le sobran A los grandes contratistas Que se roban Lo del pueblo Porque siempre se aproveitan Hoy luchamos por ustedes Por un mejor futuro Porque lo que se ha logrado El dinero